Y bienvenidos a su canal de Red Dead Redemption 2 Yo soy Jon Sui y hoy te traigo otro video espectacular sobre los desafíos diarios, ubicaciones, maneras de hacerlo rápida y fácilmente chicos Pues nada, si te gusta el video dale like, suscríbete, activa la campanita, comparte con todos tus amigos y sin más que agregar, comenzamos Y bueno chicos y chicas, perruchos del mal, nos encontramos en el campamento vale, en la parte alta pues entre Valentine y Rhodes para explicarte pues los desafíos diarios que salieron el día de hoy Tenemos estilos de campamento actualizados, te pide uno, un momento te muestro todos los objetivos como hacerlos, eventos del modo libre, jugados, te pide dos Obviamente pues estos son los que te aparecen en invitaciones ok, lo de arquería, botín de oro entre otros vale, ahí te van a aparecer, esos son los eventos de modo libre, tienes que tan solo participar y ya está Ratas almizcleras americanas, en un momento te paso las ubicaciones, ya las tengo ubicadas Jugadores asesinados con escopeta de bombeo, pues es la escopeta, vamos a abrir el catálogo de mano vale Te recuerdo que me gusta pues hacerlo para explicar a la gente que es nueva y no sabe ok, nos vamos a armas y nos vamos a la parte de escopetas Hay dos desafíos con escopetas, una es con doble cañón que es esta que vale 185, está muy barata y es muy buena, te la recomiendo bastante Y la otra es con la de bombeo que vale 266, también una de las mejores en cuanto a potencia vale, te recuerdo que son dos desafíos diferentes Ahorita te muestro el otro, nos vamos al menú rápido y tan solo tienes que matar 5 con la de bombeo ok Zanahoria, silvestre recogidas se encuentran por casi todo el mapa, es lo que le he de comer a mi caballo, ahorita te paso una subicación Jugadores asesinados con escopeta de cañón doble, fue la que te mencioné 5, te recuerdo que puedes entrar a battles, puedes hacerlo con tus amigos o puedes matar a extraños Ya es decisión tuya, bisontes americanos despejados 2, hay que despejarlos antes era abatirlos ok, ya habían salido en algún evento Ahora te voy a dar pues la ubicación más cercana ya que las zanahorias, ya que los bisontes y lo que son las ratas almizcadas las encontramos en una sola zona Vamos a ir para el rancho de Emerald, si no llegan a encontrar todo ahí pues nos movemos a otra locación y nada ya está listo vale chicos Pues nada vámonos por el primer desafío que es aquí con Crips, como siempre bien trabajador, trabajando bien duro Nos vamos a abrir lo que es la tienda de campaña ok, te recuerdo que es importante que tengas siempre dos estilos a la mano ok Nos vamos a diseños, yo tan solo, yo tengo el básico, lo dejé la última vez el básico no sé por qué Nos vamos a ponerle en exceso militar, ahí ya cambié mi estilo, como puedes ver ya tengo .1 de oro, 240 por el 20% en experiencia ok Pues nada chicos eso es para hacer el desafío del estilo del campamento, ahora vámonos al siguiente desafío Y bueno chicos y chicas abrimos el mapa nos encontramos en la parte como te había comentado aquí New Hanover en Emerald Ranch vale Aquí en esta zona vas a encontrar bisontes toca pues irse de aquí vale para acá en esta zona derecho ok O dar la vuelta como tú quieras para que para que se respalme el animal También puedes encontrar pues en la parte de Blood Water ok, sobre Grep Plains aquí a esta altura Pero yo te recomiendo más Emerald, se respalmean bastante, yo voy llegando, voy llegando y ya me encontré unos bisontes ok Saco mi carcano que es el que uso de casa ya que toca pues despellejarlos, reviento uno y reviento el otro ok Tan solo son dos los que tienes que despellejar y con eso pues ya tienes tu desafío logrado Tú lo puedes hacer con tu cerrojo o con tu sniper como tú te sientas pues más cómodo ok Es a tu comodidad pero yo lo hago de lejos ya que tengo un poco de práctica con el sniper Y si tú vas tras los bisontes pues siempre corren a tu lado contrario y esconden la cabeza Y toca matarlo hasta de 5, 5 tiros vale, 5 o 4 tiros ya que son unos animales muy duros de vencer ok Siempre tienes cara en la cabeza para tumbarlos de uno Eso como viste pues de uno cayeron los dos Es muy efectivo y pues nada chicos como puedes ver ya con esto tenemos desafío logrado Y bueno chicos y chicas como pueden ver aquí tenemos una rata almizclera Dale vamos a reventarla que no me deja marcarla Ahí está no me deja apuntarla quien sabe por qué Toca siempre andar con el eagle light ya que te recuerdo que pues son animales muy pequeños vale Toca tan solo abatirlos Se encuentran ubicados siempre aquí está otra Siempre en la parte donde hay agua vale Te dije que al inicio pues sobre emerald y vamos a poder hacer todo Me ubico en emerald siempre se encuentran por esta orilla ok También puedes encontrar en lo que es la zona pantanosa en lagras Puedes encontrar pues también en parte de San Dennis por aquí Aquí encuentras bastantes también toda esta parte de aquí Todas las partes donde tú puedas pues haber agua también aquí arribita Salen esos charquitos Ahí tú vas a encontrar la rata pues almizclera americana siempre cerca de la orilla vale Chicos con eso pues ya logremos el desafío de las ratas Y bueno chicos y chicas como lo prometido pues es deuda vale Últimamente tengo la costumbre de darte tres ubicaciones O hasta cuatro de las plantas ya que últimamente se están muggeando bastante Yo marqué ahorita aquí para facilitarte las cosas O que puedes poner pausa en tu teléfono tal vez donde quiera que me estés viendo Para que detecte las ubicaciones de la zanahoria Esta planta es muy común la encuentras en cualquier lado En valentine la encuentras en black water en roads donde sea vale Ya que pues es una planta que te sirve para alimentar tu caballo Y también te la puedes comer tú te va a servir para tu resistencia Entonces estoy exactamente aquí en esta zona ok Abajo de emerald station como te comenté al inicio aquí voy a encontrar todo Aquí enfrente pues tengo tres me pide recoger cinco zanahorias silvestres vale Esperemos que en esta ocasión pues no se nos bugge vale Ahí nos sale que una de cinco Ya que te recuerdo que últimamente este desafío en lo personal O sea se ha estado buggeando bastante bastante chicos vale Bueno parece ser que mi clan ya se anda agarrando con unos personitos ahí Que andaban pues nos andaban molestando hace rato Pero bueno y decidieron hacer misión ya es cosa de ellos En fin tenemos aquí ok aquí encontramos dos más Recogemos esta supuestamente con esta que voy a recoger ahorita Ya tendría que tener el desafío logrado vale chicos No te menortes te marque las ubicaciones en el mapa Tan solo toca pues ponerle pausa para ubicarla Igual como puedes ver pues se sigue buggeando ok Me sale que he recogido cuatro de cinco Se sigue buggeando al menos una pieza en pues desde el día de antier ayer Otro día si se buggeaban bastantísimos Ahorita pues al menos es una pieza ya son varias menos Ok tenemos esta aquí arriba Abrimos el mapa y estamos en esta parte de aquí ok Abajito de la N de Emerald Station Pero igual como te digo esta planta es muy común la puedes encontrar a todos lados Ya que pues es la que usas para darle a tu caballo Pues nada chicos vamonos al siguiente desafío Y bueno perruchos del mal me encuentro aquí con mi compañero Gritz Para darte pues el resumen de pues los desafíos diarios Que ya pues la verdad es que están muy muy sencillos vale Están bien fáciles de hacer pues nada vamonos al menú rápido Como puedes ver pues estilos de campamentos ya te explique como lo puedes cambiar Eventos del modo libre alcance a jugar uno ya que es un poco tarde vale Los voy a terminar mañana te recuerdo que te conviene hacer los 7 ya que recibes 4 punto oro Cuando terminas de hacer los 7 vale Rata salmi esclera ya te di la ubicación Jugadores asesinados con escopeta de bombeo Y escopeta que hay un doble pues me tope un mancito ahí que Se puso un poco pesado y pues nada Zanahoria sirve de ser recogida así la ubicación Y también la ubicación de los bisontes como te recuerdo Todo está en Emerald Ranch vale Ahí vas a poder encontrar todo no te vayas más lejos no te vayas a Blackwater En Blackwater también encuentras pues lo que es zanahoria y bisontes Y las ratas pues también la parte de la orilla vale Pero ahí en Emerald está súper súper bien y súper fácil chicos Pues nada espero que les haya gustado el video La verdad me quedo un poquito tarde porque estaba haciendo un video del GTA Un video así pues de momentos graciosos Está muy divertido lo voy a subir más al rato porque es un poco tarde Lo pensaba subir hoy pero bueno dejaré subiendo el video Este de los desafíos y ya temprano pues a casi a mediodía Te estaré subiendo el de GTA vale Para que estés al pendiente si te gusta GTA pues lo cheques Está muy bueno la verdad que es el primer video que hago de GTA de ese tipo Ya que pues es el primero que hago con la computadora que manda a arreglar Que ya quedó ok Le metí un programa pues un poco básico ok Poco a poco vamos a ir creciendo vamos a ir metiéndole cositas más tecnológicas Más buenas pero bueno espero te guste el video Realmente le metí mucho corazón Y pues nada chicos te recuerdo mi nombre es John Sui Si te gustó el video dale like Suscríbete activa la campanita Comparte con todos tus amigos que es muy importante Y sin más que agregar hasta el próximo video Y suscríbete activa el video